Sí, 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 probando, 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 sí. Bien, estamos acá reunidos frente al Palacio Municipal para despedir a nuestro amigo Sim, un guillama, ¿verdad? Ah, bueno. Gracias a todos por estar acá, los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales y también los estudiantes de la Escuela Pedro Molina, público en general, que nos acompaña. Aquí tenemos a don Mario Bargueta, el presidente de la fraternidad alpatagüense. Unas palabritas aquí para los presentes, don Mario. Muy buen día a todos. Hoy venimos al Patagüe de fiesta con un personaje que nos deja un gran mensaje para que como buenos alpatagüenses nos unamos para continuar el desarrollo unidos a nuestras autoridades municipales. Así es que, felicitamos a este personaje que, como les digo, ha dejado una gran lección y una gran motivación. Venga, aquí lo vemos entrando a este espacio preparado para despedir a nuestro amigo Sim, que suena a la banda de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Es así como que el patagüe de fiesta es una gran despedir a este personaje. ¡Venga, aquí lo vemos! 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 ¡Gracias! 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 por estar compartiendo nuestra transmisión ¡Gracias! por estar acá con nosotros vamos a invitarlo acá que pase con nosotros todos los niños quieren saludar a Jim solo vamos a dar que suba vamos una buena para Jim cuéntanos Jim como ha sido tu experiencia desde todo el camino hasta acá ha sido una trayectoria muy larga yo me siento muy triste hoy yo me siento muy triste porque hoy tengo que irme de este hermoso país de Guatemala muchas gracias Guatemala eso, eso ¡un aplauso para Jim que me llamo! hoy estamos despidiendo a un gran personaje de nuestro país pero sabemos que en El Salvador también le espera una gente muy unida una gente que te va a apoyar para tu causa ¿cuántas escuelas piensas construir? son mil escuelas que vamos a construir en Honduras ¡eso, un aplauso niños, un aplauso! ¡qué bendición, qué bendición! aquí tenemos con nosotros a nuestro concejal primero para que le rinde las palabras a Jim espero que nada muy buenos días a todos los que nos acompañan a todos los que nos acompañan a todos los establecimientos en el nombre de todos quisiera decirte Jim que nos sentimos orgullosos de tener aquí en nuestra tierra y es un orgulloso al patagüense que tenemos y queremos dar la despedida de lo mejor que se pueda y creo que nos vamos a acompañar algunos los que puedan hasta la frontera para entregarlo en nuestro vecino país en salvador en el nombre de nuestra municipalidad y corporación de la municipalidad contentos y agradecidos por tenerte aquí te deseamos de lo mejor en el camino y esperamos que tu trayectoria sea como acá mis hijos esperándote con ansiedad y algún recuerdo te llevarás de aquí de Jalpatahua gracias aplauso para Jim ¡Saludos hermanos! eso bueno entonces hoy llega a Huachapán ¿verdad? a Huachapán en salvador gracias por pasar por nuestro país Jim y te espera también un gran país nuestros hermanos salvadoreños para luego llegar a tu destino el país hermano de Honduras así que nos pedimos con fuertes aplausos mucho gusto buen viaje buen viaje y esa banda que suena ¡Vamos, vamos, vamos vamos esa banda vamos 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 ¡Gracias! 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 Te dice, Julieta ¡Gracias! Así que, nos añadió el equipo Así que, salimos, también somos los medios de comunicación local de hoy hoy le invitamos a usted por su visto a que se una con nosotros y aporte su granito de arena